Módulo académico de aprendizaje, ingeniería de software 2, unidad didáctica 1, documentación del desarrollo de soluciones de software. Documentar el desarrollo de un proyecto de software es uno de los procesos más importantes para dar cumplimiento a las necesidades planteadas en este, ya que en él se integran y se asignan los requerimientos y roles en el equipo de desarrollo. Es por esto que en esta unidad didáctica usted reconocerá las principales características de la documentación de un proyecto usando metodologías de desarrollo ágil. Además, seleccionará una metodología para ser implementada en su proyecto y documentarla posteriormente. Con el desarrollo de esta unidad, usted estará en capacidad de gestionar un proyecto de desarrollo de software y su documentación, conociendo cada uno de los procedimientos necesarios que garanticen la calidad en la entrega de la solución. Para alcanzar los criterios de desempeño definidos para el elemento de competencia de esta unidad didáctica, se han definido cuatro actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. A través del estudio de la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 2, reconociendo las metodologías ágiles, logrará reconocer las características de las metodologías ágiles que existen y así seleccionar la más adecuada para implementar en su proyecto, teniendo en cuenta las características de desarrollo del mismo, lo cual debe tener muy claro antes de iniciar con la documentación. A nivel personal, esto le permitirá reconocer la importancia de realizar en las actividades cotidianas a la luz de un pensamiento más organizado y estructurado. El estudio de la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 3, documentando a través de metodologías ágiles, le permitirá implementar la documentación según la metodología seleccionada, ayudando a identificar cada uno de los procesos y roles necesarios para el desarrollo de un software dentro de un equipo de trabajo. Esto le ayudará a reforzar su responsabilidad y mejorar sus habilidades para la toma de decisiones, lo cual no solamente le beneficiará para desempeñarse apropiadamente en el contexto profesional, sino también en el contexto personal. Durante el desarrollo de las distintas actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, usted deberá estudiar atentamente los problemas y casos resueltos, para luego enfrentar la solución de problemas propuestos. Cabe resaltar que también deberá dar continuidad al proyecto que inició en Ingeniería de Software 1 y en el cual se deberá evidenciar un verdadero trabajo en equipo.